En este momento tiene su piernita izquierda con un problema, fue arrollado por un taxi y su familia, que es sostenida por su madre y por su padre, Doña Duby, su mamá, trabaja con tintos, no alcanzan, no alcanzan las cosas para supesar todo lo que están viviendo en este momento. Yo quiero que ustedes conozcan la historia de fondo y ya conoceremos a los personajes. Buenos días, mi nombre es Duby Orozco, soy la mamá del niño Pedro Junior San Juan Orozco, quien tuvo un accidente automovilístico, lo atropelló un taxi. Pues en estos momentos estamos viviendo una situación bastante dura, ya que la empresa del taxi solo ha respondido con lo de la operación. A raíz de esto, del accidente del niño, pues me ha tocado duro porque me toca sacar arriendo, me toca medicamentos del niño, que comprarle la comida, el almuerzo, lo que él necesite. Entonces pues es algo bastante complicado. No puedo levantarme, cuando tengo que hacer necesidades y eso, tengo que estar llamando a mi papá o a mi mamá, o de pronto a mis hermanos que a veces que me ayudan a mí, o a veces cuando me van a pasar de puesto, ya soy muy cansado de la silla, de la cama, perdón, me pasan por una silla, pero pues sí, esa silla es como mi silla de ruedas, ¿sí? Él tiene sensibilidad de las rodillas para hacia arriba porque como todavía lo de la anestesia, él dice que no siente, no siente nada en la pierna donde le hicieron la cirugía. La otra, como le quitaron el yeso y se lo cambiaron, pues ahí no sabemos, hasta dentro de 15 días que vuelva no, el doctor nos diga a ver cómo va. O sea, me siento mal porque la verdad yo no tengo ningún apoyo con nadie, solo él y yo. Tengo más hijos, pero también están sin empleo. Ellos tienen sus hijos, tienen sus hogares y se quejan como duro. En estos momentos necesito una ayuda para si de pronto me pueden ayudar, de pronto tengo una silla de ruedas y no sé, de pronto una ayudita para mi familia también. Como pueden ver, no tenemos que visitar, bueno, sí tenemos, pero no es nosotros, es unos muchachos que viven ahí, entonces, de momento no tenemos que visitar, entonces, de momento una ayuda por eso. Y de pronto una ayuda para mí, de pronto te me ayudan a estudiar, algo así, si se puede. Pues les agradecería ante Dios y a ellos de todo corazón que lo que nos puedan colaborar será bien recibido. Y pues hoy seré yo, mañana no sabemos quién. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Pues aquí están don Pedro San Juan y su hijo Pedro San Juan Junior. Bienvenido, don Pedro, ¿cómo me le va? Gracias, gracias, muy bien. Gracias a Dios. ¿De dónde eres tú? ¿Que te noto así un antiguo cheverongo? Somos de la costa. ¿De la costa? ¿De qué parte específicamente? Por lo nuevo. Por lo nuevo es un municipio que está a 40 minutos de Barranquilla. Ok, de por lo nuevo. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Cómo te va? Bien, sí, señor. Bueno, ahí escuchábamos la historia, Pedro, hay muchas necesidades, no solamente la silla de ruedas como lo decía Dubis, sino muchísimas cosas más. Y me gustó que Pedrito Junior pediste por estudiar. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres prepararte? ¿Con qué sueñas? ¿Terminar tu colegio? ¿Cómo te ves el día de mañana si alguien tuviera la posibilidad de decirte, vas a estudiar esto? No sé, de momento, sería mucha persona que me ayude. Porque hoy en día no he podido estudiar. Bueno, por si así nunca estudié. Por mi forma de pronunciar las palabras y todo eso. Sí, sí, bueno, eso puede también corregirse con un poquito de terapia. Hay muchas soluciones, pero mire que pide estudiar, Sandra, y eso me gusta, porque a veces decimos, sí, necesito esto, necesito lo otro. Pero cuando alguien pide educación, creo que las alarmas se deben encender el doble. Claro que sí, está pidiendo formación. Él quiere salir adelante y ayudar también a su familia. A pesar de ser un chico muy joven, 17 años, el 30 de octubre, pues prácticamente cambió su historia y también las posibilidades de hacer muchas cosas en este periodo donde todos necesitamos, necesitamos de buen corazón, de ayudas y de unión. Por eso justamente hoy se encienden las alarmas y la voz de ayuda, porque realmente son muchas las necesidades. Doña Dubén, no puedo venir porque tiene que estar vendiendo los tintos. Claro. Entonces, pues necesitamos, como lo decía nuestro Pedrito Junior, una silla de ruedas. Urgente. Necesita poderse movilizar, trasladar, hacer sus necesidades de una manera más eficiente, él solito, independiente, para que sus papás puedan salir por el sustento. Pedro, papá, ¿qué pasó ese día? Ese taxista, ¿qué fue lo que pasó realmente el día del accidente? ¿Ustedes qué información tienen de ese hecho que cambió la vida de Pedrito para siempre? Pues la verdad, él salió con el hermano y salieron cuatro personas, dos parejas, para una fiesta, un quinceañero. Y en las horas de la noche, pues, nos llamaron a la mamá, que había sufrido un accidente. Ellos dicen que venían cruzando la avenida y el taxista, pues, fue yo por sorpresa y los arrolló y alcanzaron a detenerlo. Lo detuvieron, o sea, él no paró por modo propio, sino que lo agarraron más adelante. Sí, porque el hermano de él, él como iba adelante, fue el que recibió el golpe. Los demás, ellos se golpearon y bueno, en fin. ¿Y han tenido respuesta a esa empresa? No, para nada, para nada. Pues, a los dos días fuimos, al muchacho lo dieron en libertad, no ha pasado nada, no se reporta. Entonces, nosotros hacemos un llamado, pues, a la empresa, que en verdad, pues, por la vía legal, ¿no? Queremos arreglar las cosas, miren la situación en que él se encuentra. Él prácticamente era la mano derecha de la mamá, porque la mamá trabajando y contaba con él. La única persona que lo llevó, la ayudaba mientras ella descansaba, mientras ella salía. Él estaba ahí, prácticamente el carrito de tinto, prácticamente lo manejaba la mamá y el otro. Pero en este caso, lo que ha sucedido, la mamá ha quedado, mejor dicho. Claro, ha quedado un poquito sin esa ayuda. Perdón, él tenía una cita, fuimos al hospital Santa Clara, porque había que hacerle una radiografía. Y, ¿viste la radiografía? Si había que hacerle cirugía o algo, pero la radiografía, la cita, la negaba. Que posiblemente hay cita después del 12. Ay, Dios mío, tanto tiempo. Y fuimos nuevamente otra vez, fui a medicina legal. No pasa nada. Y aquí él rabiando y rabiando. Él necesita urgentemente la radiografía, a ver si pasa cirugía, a ver qué pasa, cómo está. Definir eso y dejarlo clarito y el tratamiento. Claro, pero eso de que vamos al hospital, no, venga después del 12. Pero, ¿y él qué? Bueno, pero hay una buena noticia. Vamos a empezar con la buena noticia. Ya vamos a revertir un poquito esta situación y empecemos con una gran noticia, porque nuestros aliados de Aoxiter, en cabeza de Carlos Ávila, quien entra en este momento, se ha manifestado ya con la silla de ruedas. ¡Ay, llegan los aliados! Por favor. Bienvenido, ponte cómodo. Buenos días. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo te va? Qué bonita labor la que ustedes hacen desde Aoxiter. Hablemos un poquito de esta sensación. Y mire, una silla linda, bonita. Hablemos un poquito de esa labor que hace Aoxiter para ayudar a personas que lo necesitan. Carlos, por favor. Sí, muy buenos días. Bueno, nosotros llevamos más de 28 años trabajando con pacientes, cuidado en casa. Estamos en terapia, terapia física, entre otros. Y, pues, para Aoxiter Limitada es un agrado poderle colaborar en el día de hoy. Estamos, supimos de la necesidad para el niño Pedro. Entonces, pues, de la parte de la compañía Aoxiter le queremos regalar una silla para que sea más fácil la movilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pedro, por favor. Con mucho gusto. Unas palabras de gratitud, Pedrito. Le agradecimiento. Bueno, primero de todo, muchas gracias a ustedes por ayudar que me están dando. Pues, de... Nunca esperé que me iban a darme la silla de verdad por ahora, ¿no? Entonces, no sé, fue una sorpresa para mí. Ay, también. Porque, verdad, sí necesito. Claro que sí. Sabemos que va a ser de mucha ayuda para ti, para movilizarte en casa, para poder liberar un poquito a sus papás. Pero se encienden las alarmas con ustedes, familia Bravísimo. Ya conocen el caso, como conocen la situación que están viviendo. Hay que ponernos en los zapatos de las personas que nos necesitan. Como escucharon en el video, se necesita dinero para los medicamentos, para el traslado hacia ir a tocar las puertas a esa clínica, también a la empresa de taxis, radiografía. Son muchas cosas también las que ellos necesitan. Los invito para que registren en un papelito estos números que están apareciendo en pantalla. Son números directos con ellos, no hay intermediarios. Miren, estamos en épocas de Navidad, época de ayuda. Demos ese diezmo a las personas directamente que lo necesitan. Demos ese regalo de Navidad y, bueno, Dios les multiplicará. Ustedes lo saben. Hoy tenemos, mañana no sabemos. Así que, por favor, ayuda para Pedro. Me comprometo con algo. Dime. Con el tema educativo de Pedro. Tengo un contacto muy, muy directo con el SENA. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar con ellos. Me voy a comunicar. No puedo prometerlo al 100%, pero voy a exponer el caso de Pedro. Ya cuando tenga una recuperación, que pueda movilizarse, qué sé yo, o de pronto de manera virtual. No sé cómo, se me está ocurriendo ahora. Porque tengo un contacto muy fuerte dentro del SENA, a ver si de pronto ellos le ofrecen a Pedro algún curso, no sé, de cocina. Algo, algo donde él pueda sentirse útil y prepararse en algún camino. Me comprometo a hacerlo. Ya producción ahorita me da el contacto y vamos a ver qué podemos hacer en ese sentido. Repito, no puedo prometerlo al 100%, pero por lo menos voy a intentar a ver si de pronto podemos conectar a Pedro en algo a través del SENA, ¿vale? Fantástico, fabuloso. Pero sí que sí lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Así se habla, Pedro. Y me comprometo porque yo también tengo un televisorcito en casa. ¿Qué? ¿En serio? Entonces, bueno, Pedro, vamos a ver, lo voy a trasladar porque nos sacan directamente en Bogotá y para que tengas también entretención, te puedas conectar con lo que más te gusta y, bueno, por ahí van llegando las ayudas. Así que esperamos que ustedes también se conecten con esta historia y se manifiesten. Bueno, bravísimos con esta historia. Así somos aquí, bravísimos. ¡Gracias! ¡Gracias!